Buenas galera, ¿tudo cierto ahí? Entonces vamos para más una aventura, aquí voy a mostrar en el video de hoy un poco de un terreno que tengo aquí, un pequeño terreno, aquí está medio en capoeira aún, pero ya está, un tiempo ya fue hecho y está, no para construir, pero por el momento estoy plantando alguna cosa de fruta, ahí hay hasta chuchu, estas ramadas aquí son de chuchu blanco, tengo el blanco, tengo el verde, el verde es lo que más hay por aquí, hay unas bananeiras, hay alrededor de la planta de cana, entonces le da más o menos unos 35 metros de largura y más o menos unos 50 de comprimento, aquí ya planteé unas fruteras, vamos ver lo que es aquí, ahí está escrito, péssigo, péssigo marlí, espera que va a dar producción, ya hay unas florezillas ahí, y aquí hay más una fruta, aquí está ahí, ahora tenemos el mes de agosto, primero, primera sexta feira del mes de agosto, y aquí aquellas amechas, no sé si es amecha blanca o roxa, ya no tiene más el papelote, esperaba producir primero para ver, o pé de péssigo aquí como está la flor, todo florido ya, y esto aquí es un pés de erva, erva para hacer chimarrón, ó, esto aquí, ó, es con estas folhas aquí que es feita la erva aquí en el origen del sur, es secada no secador y triturada, después hacen la erva, aquí hay hasta salsa, aquella para tempero ahí, y hay de monta por ahí, aquí hay más una, vamos ver aquí, aquí, bergamota, morgote, y este aquí es un pé de figo, y este aquí es figo roxo, y este aquí es figo roxo, aquí hay más, y esta aquí es una, no sé si es laranjeira, pero aquí es el nombre, opa, ya salió fuera, está ahí el tangerino, aquí hay más una, ahí está, no sé, ahí, ahí, esta uno, alimón, limón galego, y este es figo, figo roxo, un poquito de péssigo, y aquí está de goiaba vermelho y aquí un pé de román, hay hasta un ahí encima, un pezillo de este y aquí hay más pergamota montenegrina del cedo, aquí hay más de goiaba, goiaba vermelha aquí hay más de goiaba y aquí hay más de goiaba y aquí hay más de goiaba y mira este pé de péssago, este aquí planteé hace dos años mira cómo está primera semana de agosto y ya comenzó a producir tiene apenas 2 metros de altura y está cargadinho aquí hay más aquí hay más aquí hay más laranja no me lembro mais o umbigo cedo está ahí hay más variedad de frutas aquí hay más un pé de román y aquí hay más 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 camomila y aquí hay más 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 de las máquinas antiguas, de las máquinas, como es el nombre de las marcas, yo ya hice churrasqueira con esto las máquinas de lavar roupa, yo creo que era la máquina de lavar roupa de la marca Eletrolux vinieron unas cajas muy fuertes, por dentro era un motor entonces aquí están las canas que planté ya están buenas para hacer suco de cana y aquí está una planaje ya unos cuantos años que fue feita aquí todo pertencía a tierra del padre ahí gané una parte aquí que ya tenía un... en aquella época a máquina de hacer una planaje y después nació hasta eucalipto, acácea tipo aquellas que están viendo la y después no fin yo acabé limpando allí para plantar alguna cosa ahí ya tiran proveito, ¿no? y aquí en el fondo planté más ya está subiendo, ya está subiendo, ya está subiendo que me han obligado de hacer una plantita y aquí hay más, entonces, algo que yo planteé ahí este es un figo más uno y 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